Bueno, no es tarde, me tengo fe, tú me comprendes, ¿no? Oye, pero espera ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz ¿Dónde vas chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos, mañana te irás Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Pero es que tú no me entiendes, me tengo que ir, no es por falta de amor ¿Dónde vas chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido, gracias a los dos ¿Dónde vas chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo, conmigo hasta el fin Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor